Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver este tema del índice glucémico en el contexto de la nutrición deportiva. ¿Sirve o no sirve? ¿Sirve para bajar de peso en atletas, para mejorar el rendimiento o no? El concepto de índice glucémico fue muy interesante, del gran David Jenkins. David Jenkins es este canadiense que siempre tiene ideas constantemente, es muy creativo. Me acuerdo que también ha hecho estudios sobre dietas ancestrales con más de 100 gramos de fibra y él en 1981 diseñó este índice glucémico con la idea principal de ayudar en el tema de la planificación para diabéticos. Pero bueno, es una de sus tantas ideas que tiene que someterse al escrutinio de la investigación científica para ver si se refuta o se acepta la hipótesis. Entonces básicamente es una manera de clasificar los alimentos en base a la respuesta posprandial, o sea, poscomer, comparado con un alimento de referencia, en lo que refiere a la curva de glucemia. El alimento de referencia puede ser dos, puede ser por ejemplo, pan blanco o glucosa. ¿Cómo se calcula? Se calcula de esta manera. Básicamente hay que ingerir la cantidad de alimento que contenga 50 gramos de hidratos de carbono. No importa, entonces si por ejemplo es fideos o pastas o arroz o pan o cereales o quinoa o legumbres o fruta o lo que sea, por lo general el peso del alimento va a ser superior porque contiene o contiene fibra, contiene agua, etcétera, etcétera. El único alimento, digamos, o sustancia que va a ser 50 gramos conteniendo 50 gramos de hidratos de carbono es por ejemplo glucosa pura, esa que se compra en la farmacia, o por ejemplo fructosa pura o azúcar puro. Pero bueno, básicamente lo que se hace es, se toma un grupo de individuos, por lo general ocho sujetos, y en una situación de ayunas se les da a comer 50 gramos de hidrato de carbono del alimento en cuestión. Y durante las próximas dos horas se mide la respuesta glucémica, o sea, cuánto sube y baja el azúcar en sangre. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el esquema conceptual con el alimento de una referencia, en este caso glucosa, este eje vertical sería el azúcar en sangre o la glucemia, y aquí está el periodo de tiempo, por ejemplo, en dos horas. Entonces vemos que si ingerimos 50 gramos de glucosa, esta ingresa rápidamente, se eleva en sangre, como respuesta a esto, obviamente sale una dosis de insulina, el cuerpo secreta, el páncreas secreta insulina, y esta insulina va ingresando esta glucosa dentro de todos los tejidos. Que por un lado es bueno si hicimos ejercicio, porque puede ingresar glucosa a los músculos y recuperar glucógeno, pero si estamos bien de calorías y no hicimos mucho ejercicio, es probable que también esta glucosa entre en el tejido adiposo y engorde. Entonces es una especie de arma de doble filo. Ahora, una vez que sale la insulina y llega a un pico en sangre, esta glucosa empieza a entrar dentro de los tejidos, como dije, tejido muscular o tejido adiposo u otros tejidos, y la glucosa en sangre baja. Esto supone una área debajo de la curva, llamado área undercurve o AUC de las siglas en inglés, que se puede cuantificar o se puede medir con matemáticas. Entonces, la curva que genera la glucosa, el alimento de referencia, o pan blanco en otras tablas, va a ser el 100%. Se clasifica como 100%. Por ejemplo, ¿qué pasa si ingerimos otro día, en las mismas condiciones, en los mismos sujetos, 50 gramos de fructosa pura? Como ustedes deben tal vez saber, la fructosa tiende a quedarse en el hígado y no sale mucho a la sangre. Entonces, fíjense ustedes que la respuesta glucémica de la fructosa es mucho menor. O sea, se eleva en sangre en un nivel muy inferior al de la glucosa pura, porque mucho se queda en el hígado, no solo a restituir glucógeno hepático, sino también puede convertirse en grasas, lo cual no es bueno. Y enseguida, obviamente que la respuesta de insulina a esta más pequeña elevación de glucosa en sangre va a ser menor, entonces empieza a ingresar esta glucosa que entró de la fructosa y salió del hígado al corriente sanguíneo, empieza a ingresar en los tejidos. Entonces, se puede calcular este área también, y este área se compara con justamente el área de la glucosa. Y vemos que este área representa el 23% del área generada por la curva de glucosa pura. En consecuencia, se dice que el índice glucémico es 23 para la fructosa y 100 para la glucosa. Entonces, ¿cómo es el cálculo? Básicamente, la matemática del cálculo es calcular el área bajo la curva de glucosa, AUC, o sea, área under curve, durante dos horas posterior al ingeste del alimento, y el índice glucémico vendría a ser el área. El área de este alimento multiplicado por 100 para que esté en una escala del 1 al 100, que sea fácil de entender. Y esto se divide por el área del alimento de referencia. En el caso que acabo de mostrar, el alimento o sustancia era fructosa y la referencia era la glucosa. Entonces, se divide el área del alimento que se quiere explorar por el área del alimento de referencia, en este caso, glucosa. Bueno, ¿cómo es este esquema conceptual? Tenemos alimentos que generan diferentes índices glucémicos. Elevado, moderado y bajo. Básicamente, tres categorías. Entonces, aquí tenemos, en el eje vertical, glucosa en sangre, durante, por ejemplo, unas dos horas, 120 minutos estaría por aquí. Y fíjense ustedes que un alimento con índice glucémico elevado, como la glucosa pura, genera esta curva y este área que hemos mencionado. Y un alimento de bajo índice glucémico, como pueden ser los porotos, fríjoles, legumbres, que tienen una composición que tarda mucho en desarmarse en el aparato digestivo, digerirse, digamos, y va liberando moléculas de glucosa al torrente sanguíneo de a poco. Entonces, la curva de glucemia de un alimento de bajo índice glucémico, como porotos, fríjoles, es esta, similar a la que está en color azul. Esta es un poco la idea o el esquema conceptual. ¿Y cuál es la idea para deportes? Bueno, la idea es usarlo porque pueden haber instancias donde necesito un rápido ingreso de esa glucosa a la sangre a los músculos, como por ejemplo después del ejercicio, o un lento ingreso de esa glucosa al corriente sanguíneo que va suministrando combustible durante varias horas, como por ejemplo podría ser el hipotético caso de la comida pre-partido, dos a tres horas antes. De hecho, en el Mundial de Francia en 1998, el equipo de Inglaterra comía porotos, legumbres, en la comida previa, justamente por este concepto. Bueno, según las originadoras de este índice, perdón, las que más estudiaron esto, Janet Brandmiller y Foster Powell de Australia, que hicieron todos estos estudios en la década del 90, hicieron un listado de los factores que pueden afectar el índice glucémico. Entonces, en primer lugar, el tipo de almidón. Por ejemplo, puede ser amilosa o amilopectina. La amilosa es una cadena de moléculas de glucosa larga. La amilopectina es ramificada, como vemos aquí. Entonces, el arroz, por ejemplo, el arroz blanco, tiene este tipo de estructura, y los porotos, fríjoles, legumbres, tienen este otro tipo de estructura. En la digestión, en el aparato digestivo, las amilasas que digieren, estas cadenas de glucosa o de almidones de hidrato de carbono, por lo general, hace una ruptura enzimática en la última glucosa de cada cadena. Entonces, una estructura como la amilosa, como los porotos, solo puede liberar, por ejemplo, dos moléculas de glucosa por cada tiempo enzimático de ruptura. Mientras que en una estructura como la amilopectina, como puede ser el arroz blanco, fíjense ustedes que las enzimas, estas amilasas, pueden romper la última molécula de glucosa de cada una de estas ramificaciones, liberando un torrente de moléculas de glucosa al mismo tiempo, de una manera rápida y voluminosa. Entonces, este es uno de los motivos por los cuales los alimentos compuestos principalmente de hidrato de carbono, de estructura amilosa, van liberando sus moléculas de glucosa de una manera lenta y prolongada, lo que genera un índice glucémico más bajo. Sin embargo, los otros alimentos basados en amilopectina liberan mucha glucosa al mismo tiempo y eso puede ser bueno o malo aplicado al deporte, como vamos a mencionar y como ustedes pueden imaginar. Bueno, después está el aprisionamiento físico, por ejemplo, la cáscara de salvado en un cereal integral, eso disminuye la capacidad de la digestión de liberar la glucosa rápida y eso bajaría el índice glucémico. Otro tema es la viscosidad de la fibra. Hay fibra insoluble, como han salvado, y fibra soluble, que puede tener, por ejemplo, la avena o las manzanas, que genera esta viscosidad en el aparato digestivo, que es muy bueno porque atrapa este colesterol, se lo lleva al inodoro, ese tipo de cosas. Entonces, la viscosidad de la fibra puede afectar el índice glucémico. Si es fibra soluble, lo puede disminuir. El tenor de azúcar, o sea, el contenido de azúcar o de un azúcar refinado que contiene el alimento, por ejemplo, si es un alimento procesado o ultraprocesado de la industria, bueno, esto va a elevar el índice glucémico. El tenor de grasa y proteínas, o sea, si tiene, si el alimento tiene mucha grasa, mucha proteína, como ustedes sabrán, la grasa enlentece la digestión, la salida del alimento del estómago hacia el intestino, como es el contenido de proteínas, también enlentece la digestión, o sea que estas moléculas de glucosa que pueden estar en este alimento, que tiene grasas, proteínas, además de los hidratos de carbono, entonces esto va a retrasar el índice glucémico y disminuirlo. Entonces vamos a ver que los alimentos que tienen grasa y proteínas tienen un índice glucémico mucho más bajo que los que son puro hidrato de carbono en general. El tenor de ácido, el contenido ácido, por ejemplo, una fruta ácida, limón, naranja, puede disminuir este índice glucémico, y el nivel de procesamiento o ultraprocesamiento del alimento lo eleva. O sea, si la industria hizo parte de la digestión de los hidratos de carbono, le sacó la fibra, como es, lo procesó todo, bueno, obviamente que esta glucosa entra más rápido al corriente sanguíneo. ¿Cómo aplicaríamos este índice glucémico a nutrición deportiva? Bueno, sería de esta manera. Antes de un ejercicio prolongado, prefiero, en teoría, esta es la hipótesis, un índice glucémico bajo. ¿Por qué? Y porque me va a dar energía, un suministro de moléculas de glucosa, de una manera sostenida a lo largo del tiempo, durante 3-4 horas, por ejemplo. En vez de un pico y una caída. ¿Está bien? Ahora, inmediatamente después del ejercicio, tengo esta ventana de oportunidad para reponer glucógeno muscular a una velocidad más rápida que en una condición normal. Sobre todo si el ejercicio fue extenuante en términos de vaciamiento de glucógeno. Entonces, en ese momento quiero una dosis importante de hidrato de carbono, por ejemplo, entre 1 y 1,5 gramos por kilo en esa instancia. Por ejemplo, puede ser unos 100 gramos de hidrato de carbono para un jugador de fútbol de 70 kilos, para tener una idea, a modo de ejemplo. Y si tiene un índice glucémico elevado, bueno, eso llegaría rápido a los músculos. La tercera instancia puede ser, la tercera instancia puede ser durante el ejercicio. Durante el ejercicio también. ¿Qué quiero? Quiero que llegue lo más rápido posible a los músculos. Y tampoco quiero entorpecer la digestión con fibra, con proteínas, con grasas. Entonces, el otro uso de un alimento de alto índice glucémico sería durante la actividad física, si es que la actividad física lo requiere, como en el caso de un maratón, un ultrafondo, un triatlón, ciclismo, ruta. No estoy hablando de una hora de crossfit en el gimnasio o ese tipo de actividades de menor tenor. Bueno, en la clasificación de los alimentos en tres categorías, hay dos o tres clasificaciones. La más utilizada es esta de Janet Brandmiller y Foster Powell de Australia, que hicieron las tablas del índice glucémico, índice insulinémico también, cuánta insulina libera un alimento. Y también el índice de saciedad, el satiety index. O sea, lindos estudios para trabajar y analizar alimentos. Bueno, se considera bajo si el índice glucémico es menor o igual a 55% o unidades. Moderado entre 56 y 69, y elevado si es superior a 70%, 70 a 100. ¿Y qué alimentos, a modo de ejemplo, se ubicarían en esta clasificación? Bueno, en esta clasificación, la banana tendría un índice bajo, el chocolate, por contenido de grasas, por supuesto. El all-bran, o sea, este cereal de Kellogg's, que es un procesado, pero tiene mucho agregado de salvado, fibra. Los fideos o espaguetis, tendrían un índice glucémico bajo. Las legumbres, o sea, fríjoles, porotos, habas, como dicen varios países también. La leche también, por su contenido de proteínas y grasas. Y, por supuesto, las frutas, como la manzana, también un índice glucémico bajo, por tener un poco de contenido de fructosa, además de fibras. Las lentejas, otra de las legumbres, guisantes, ese tipo de cosas, también muy bajo. Y, por supuesto, la fructosa pura, un índice glucémico muy bajo, por los motivos que acabo de enunciar en otras diapositivas. ¿Qué tendría un índice moderado? Fíjense ustedes acá, las gaseosas, las gaseosas azucaradas. ¿Está bien? El azúcar común, refinado. ¿Por qué? Y porque el azúcar es un disacárido compuesto de dos moléculas, una de glucosa y otra de fructosa. Entonces tenés la glucosa, que tiene índice glucémico de 100, y tenés la fructosa, que tiene índice glucémico de 20. Entonces, entre los dos, cuando aparece la digestión, la amilasa los separa en el intestino y se van absorbiendo a diferentes velocidades, generando un índice intermedio. La avena, 60, el helado, que tiene muchas calorías, es muy procesado, refinado, por supuesto que es riquísimo, un índice de 60, principalmente por su contenido de grasas, que retrasa digestión. El arroz y el jugo o zumo de naranjas, como lo dicen algunos países también, estos todos serían moderados. ¿Qué voy a esto? Voy a que lo que se espera, o lo que se dice, o lo que se comenta en redes y todo, es que cuanto más bajo es el índice glucémico, mejor para la salud, mejor para la saciedad, mejor para no engordar. Pero acá estamos hablando de aplicaciones también al deporte. ¿Y qué tiene índice glucémico elevado? Bueno, como hemos dicho, la glucosa, el alimento de referencia con valor de 100, bebida deportiva, 95, o sea, técnicamente sería adecuado para durante el ejercicio o inmediatamente posterior, como recuperación, la papa o patata, como le digan en su país, cocida, 85, porque bueno, es una molécula con grandes ramificaciones, los cornflakes o copos de maíz clásicos de Kellogg's, o sea, con 84, o sea, el doble que el otro cereal de Kellogg's, que tiene 42, el cornflake no tiene fibra, por ejemplo, caramelos, 80, miel, 73, la fruta sandía, 72, la verdura zanahoria, 71, y el pan integral, un 70. Entonces, hay mucho énfasis, hay libros enteros escritos de evitar índice glucémico elevado porque esto engorda, porque libera mucha insulina, no genera saciedad, etcétera, etcétera, y comer índice glucémico bajo o moderado. Pero ya empezamos a ver algunas inconsistencias acá con esta filosofía o esta manera de clasificar los alimentos. Por ejemplo, la zanahoria lo he visto en libros y muchos influencers que dicen que la zanahoria hay que evitarla porque tiene un índice glucémico elevado y eso te engorda. Pero para comer 50 gramos de hidrato de carbono en formato de zanahorias, hay que comer medio kilo de zanahorias. O sea, es algo irreal, es una cantidad industrial que hay que forzarse a comer eso y no creo que el 99,9% de la población mundial lo haga. Entonces, es inverosímil decir o es ilógico decir que la zanahoria engorda porque tiene un índice glucémico elevado. Cuando la cantidad que se ingiere es muy baja y tiene fibra, tiene agua, además de la familia de los carotenos que es tan saludable para la salud. Y fíjense ustedes que el chocolate tiene un índice de glucemia de 49. O sea, técnicamente no elevaría tanto la glucemia y no engordaría tanto, en teoría. Sin embargo, es muy fácil comerse 85 gramos de un chocolate que tienen 50 gramos de hidrato de carbono. ¿Se entiende? Entonces, y tiene toneladas de calorías que pueden no generar tanta saciedad, inducir a comer más por lo rico que es y engordar. Entonces, empiezan a encontrarse muchas inconsistencias o que el azúcar refinado tenga un índice moderado, ¿está bien? Comparado con la zanahoria o la sandía, por ejemplo. Bueno, para intentar solucionar este problema, después, posteriormente, se inventó lo que es la carga glucémico o glycemic load. Básicamente, para resolver esta limitación de estas inconsistencias del índice glucémico. Y básicamente es un índice de la calidad y de la cantidad. Ahora estamos incorporando un factor multiplicador de la cantidad de hidratos de carbono. ¿Cómo se calcula? De una manera muy simple. El índice glucémico del alimento dividido 100, multiplicado por la cantidad de hidratos de carbono que contiene ese índice glucémico. Ese alimento o esa cantidad de alimento. Esto haría que, como la zanahoria tiene muy pocos hidratos de carbono, bajaría notoriamente la carga glucémica y no sería, por ejemplo, perjudicial. Entonces, se clasifican en bajo si la carga glucémica es inferior a 10, moderado si la carga glucémica es de 11 a 19, y elevado si es superior a 20 unidades. Por ejemplo, una manzana, tamaño mediano, tiene una carga glucémica de 5,7 que se considera bajo. Serían 15 gramos de hidratos de carbono por 38 dividido 100. 38 es el índice glucémico de la manzana, por ejemplo. El resultado, 5,7. A modo de ejemplo. Bueno, esto fue un intento sincero en solucionar el otro problema, pero en vez de solucionarlo, agregó mucha complejidad. Y empezaron a ver estas tablas cruzadas que comparan en la fila el índice glucémico con la carga glucémica. ¿Está bien? Entonces, podemos encontrar acá, ¿cómo es? La zanahoria pasa a ser una carga glucémica baja, etcétera, etcétera. Pero esto generó bastante confusión en los practicantes, en los nutricionistas, en los atletas, en la mayoría de los investigadores, etcétera, etcétera. Entonces, el azúcar común, o sea, sucrosa, sacarosa, estaría acá como moderado y baja carga glucémica, según la cantidad. En fin, entonces, muy linda la teoría, muy linda la hipótesis, muy linda la tabla, pero empieza a hacerme un poco de ruido estas inconsistencias. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que basarnos solo en las hipótesis y la teoría, tenemos que basarnos en qué dice la investigación científica. ¿Qué dice la investigación científica cuando se pone a prueba? O sea, en la cancha se ven los pingos, como decimos en Argentina. O sea, queremos ver, bueno, sometamos un grupo de deportistas a un protocolo de ejercicio y medimos su rendimiento con una comida previa de alto índice glucémico y otra de bajo índice glucémico y veamos si hay diferencias o cuánto mejora el rendimiento. Bueno, analicé aquí el periodo de 20 años de 1990 a 2010, para que tengan una idea, con una base de datos en PubMed, y encontré, porque a partir del año 91 es cuando empezó a aplicarse el índice glucémico a ejercicio y deporte, y estuvo muy de moda en la década del 90, entonces un área de trabajo de investigación fue el efecto del consumo previo al ejercicio en el rendimiento. Perdón, esto está en portugués, di esta charla en Brasil y me olvidé de traducir estos segmentos, pero se entiende, es bastante fácil entender portugués si conocen español, catalán, gallego, esos idiomas. Bueno, el efecto del índice glucémico sobre parámetros inmunológicos, interesante, en deportistas. El efecto del índice glucémico previo cuando se consume hidrato de carbono durante el ejercicio, porque cuando consume hidrato de carbono durante el ejercicio cambia todo el panorama de lo que comí previamente. Por ahí no es tan importante lo que comí previamente. El efecto del consumo es sobre la recuperación del glucógeno muscular, esto nos interesa para acelerar la recuperación, y si hay un efecto del estado de entrenamiento de los atletas sobre el índice glucémico, si el estado de entrenamiento afecta el índice glucémico. Entonces en estas cinco áreas he encontrado algunos estudios que les voy a resumir. Bueno, ¿cómo se hacen estos estudios? De esta manera. Por lo general se toman seis a ocho ciclistas o remeros o corredores o triatletas entrenados, se los miden una situación de ayunas y dos horas previo a la prueba de ejercicio. Se le da, por ejemplo, un high glycemic index, o se le da un puré de papas o patatas con índice glucémico elevado de 87, y en otra ocasión, en los mismos atletas, en las mismas condiciones, por ejemplo una semana después, se hace el mismo protocolo de ejercicio, pero la comida previa es una cantidad similar en calorías hidrato de carbono de un alimento con índice glucémico bajo como puede ser fideos o pasta, por ejemplo. El control, el grupo control, se le da una gelatina con edulcorante neutra, que no genere glucemia. La comida previa tiene que ser, entre los protocolos, isocalórica, o sea, tiene que tener la misma cantidad de hidrato de carbono. ¿Está bien? Eso es muy importante, porque si tiene más calorías o más hidrato de carbono, eso puede afectar el resultado del entrenamiento. ¿Después qué se hace? Después se digiere, y después se hacen dos horas, por ejemplo, de ciclismo con bicicleta fija, al 70% del VO2 máximo. El 70% del VO2 máximo es una intensidad moderada, que uno puede cumplir dos horas a esa intensidad. Es moderado. Y después, esto se hace para agotar los músculos, o preagotarlos, de glucógeno, y después se hace lo que se llama un time trial, una prueba, un contratiempo, un contrarreloj, que en la mayoría de estos casos puede ser, qué sé yo, 20 kilómetros de ciclismo, lo más rápido posible, a toda velocidad. Eso es una prueba de rendimiento. Y se mide el rendimiento en este contrarreloj de 20 kilómetros, para ver si el efecto de un alimento con un índice visémico alto o bajo, afecta el rendimiento. Bueno, buscando hace unos años, en la base de datos PAPMED, con los buscadores o operadores booleanos, o boolean operators, como se llama, índice ilusémico y rendimiento deportivo o atlético, encontramos un total de 38 trabajos, que examinaron estos efectos sobre el rendimiento en las cinco áreas que les mencioné hace un par de diapositivas. Por ejemplo, 19 de estos 38, la mitad de los estudios, es del efecto del consumo previo al ejercicio sobre el rendimiento, que es lo que más nos interesa de esto. Y aquí están los 19 trabajos. En blanco están los trabajos que dieron un resultado positivo, o sea que mejoró el rendimiento, y en amarillo los que no tuvieron efecto. ¿Cuál es el resultado? En cinco trabajos hubo una mejora del rendimiento, pero en 14 de los 19 trabajos no hubo una diferencia. Fíjense ustedes que Thomas, en 1991, fue el primero que hizo un descubrimiento, un rendimiento mejorado con el índice ilusémico, y que el mismo autor, Thomas, un año posterior hizo otro estudio donde contradijo sus resultados anteriores, que no funcionó. Bueno, Mark Febraio, Luis Burke, o sea, investigadores de mucho renombre, hicieron varios estudios sobre esto y no funcionó. Este es uno de los estudios que funcionó y lo hizo Helen DeMarco. Helen DeMarco fue mi profesora de nutrición deportiva en San José State, una excelente docente. Ella trabajaba con el equipo de natación de Stanford, de la Universidad de Stanford. En esa época, cuando tomé esa clase con ella, en 1997, 98, y ella justo tenía como entrenador al amigo de Barry Sears, el que escribió el libro de La Zona, y nos comentaba de los tremendos problemas de fatiga que tenían las nadadoras que hacían la dieta 40% de hidrato de carbono. Y como ella tenía que circunventar esa situación, porque el entrenador era el amigo de Barry Sears y quería imponer esta dieta 30, 40, 30, baja en hidrato de carbono, en natación, que requiere mucho hidrato de carbono. Pero bueno, este estudio de Helen DeMarco, de hecho fue su tesis de maestría, fue uno de los estudios que mejoró el rendimiento. Pero, a mi entender, no es un buen estudio científico. Bueno, en fin. O sea, si ustedes eligen uno solo de estos 19 estudios, ¿para qué? Para darle énfasis a lo que ustedes quieren decir, supongamos que ustedes están a favor del índice leucémico previo al ejercicio. Entonces, ¿qué hacen? Buscan uno de estos cinco estudios, o los cinco estudios que dicen que sí, que mejora, y suben un posteo, y lo usan como evidencia científica. Está probado por la ciencia, porque cuando un estrucho habla en tono solemne, ¿verdad? Está probado por la ciencia, y con tales autores han mostrado que mejora el rendimiento. Eso es lo que se llama cherry picking, o elegir la cereza. Elegir los estudios que apoyan tu postura sin entender la globalidad de todos los estudios, ponerlos en la balanza, entender que siempre va a haber alguno que otro estudio que da un resultado, y una mayoría que vuelca la balanza hacia el resultado general. Entonces, ¿cómo les parece a ustedes que está volcada la balanza en este caso? Obviamente, al sin efecto. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo hay que hacer un análisis de nutrición deportiva y de resultados? Bueno, ¿qué pasa con el tema del efecto del índice enzémico previo cuando se consume hidrato de carbono durante el ejercicio? Solo han habido dos estudios, uno de Luis Burke, y los dos estudios no tuvieron efecto. Entonces, no importa qué pasa en la comida previa, si durante el ejercicio uno consume hidratos de carbono, el efecto queda anulado con respecto a qué pasa en rendimiento. ¿Qué pasa con el tema muy interesante de la recuperación de glucógeno? Cuatro trabajos, de los cuales tres demostraron no generar ningún efecto. Entonces, el índice glucémico de los hidratos de carbono después del ejercicio, parece no afectar la recuperación del glucógeno. En cuanto a parámetros inmunológicos, solo tres estudios, dos de los cuales no tuvieron efecto. Como ustedes sabrán, de los estudios del gran investigador de la Universidad de Appalachian State, ¿cómo se llama? El investigador que demostró que el consumo de hidratos de carbono es uno de los principales factores para disminuir el riesgo de infecciones y fortalecer el sistema inmunológico posterior al ejercicio. David Niemann es el autor de esos trabajos de la Universidad de Appalachian State. Por eso se estudió esto y no hubo efecto. En esta otra área, sobre el estado de entrenamiento del índice glucémico, el mismo autor, Mettler, hizo dos trabajos, de hecho, ¿cómo es? Y uno con hombres y otro con mujeres y en hombres hubo una pequeña diferencia, pero no en mujeres. Conclusiones. Una revisión bibliográfica de este periodo de 20 años que fue el periodo fuerte donde se estudió el índice glucémico, porque no estoy incluyendo mucho de 2010 a 2020. Porque empieza a ser, cuando no se obtienen los resultados esperables, es lo que se llama una línea de investigación muerta. La gente no va a volver a investigar algo que ya fue ampliamente investigado y que no dio resultados interesantes. No gasta dinero, no gasta tiempo, no molesta a sujetos de estudios en estudiar este tipo de cosas. Les voy a comentar al final de esta presentación una de las últimas revisiones del 2017 al respecto y veremos que las conclusiones son similares a las que les muestro aquí. Entonces, una revisión bibliográfica de este periodo indica que el índice glucémico sí alteró parámetros metabólicos. Cuando se medía la insulina, cuando se medía la glucemia, esos parámetros intermediarios metabólicos sí se alteraban si se alteraba la dieta previa. Pero no mejoró el rendimiento. Cuando se mide el rendimiento o la composición corporal, que es lo que a nosotros como practicantes nos interesa, ¿qué me importa si afectó intermediarios metabólicos si el rendimiento, la salud o la composición corporal no tuvo ningún efecto? ¿Se entiende? Entonces, muchas veces también hay personas que toman estos intermediarios metabólicos como si fuese la conclusión sobre el rendimiento. Si alguien va a hacer una conclusión sobre rendimiento, o sea, ir más rápido, durar más tiempo, bajar la grasa corporal, mejorar el músculo, recuperar el glucógeno más rápido, o sea, ¿qué tiene que hacer? Y tiene que medir el rendimiento, con un cronómetro, con un centímetro, con un dexa, con lo que sea, ¿está bien? No podemos inferir que porque hubo un cambio en un intermediario metabólico, lo que se llama surrogate measures en inglés, que eso automáticamente se traduce en una mejora del rendimiento de la composición corporal. Y cuidado que hay muchos, sobre todo los cherry pickers, que hablan en solemne, que también, bueno, como alteró la insulina, entonces, quiere decir que engordará menos, y correrá más. No, no sabemos, medí el rendimiento, medí la composición corporal, si vas a hacer una afirmación en tu conclusión que refiere a rendimiento. ¿Se entiende? Bueno, ¿hay problemas con las pruebas para evaluar rendimiento? Sí, hay problemas. Will Hopkins es el estadístico neozelandés que junto con el fisiólogo John Holley y la nutricionista Luis Burke, hace ya 20 años hicieron este clásico artículo en Medicine Science por Senexel sobre cómo tiene que ser el diseño y el análisis de la investigación sobre la mejoría del rendimiento deportivo. O sea, ¿cuáles son las claves metodológicas para mejorar el conocimiento? Saber si un efecto nutricional realmente mejora o no el rendimiento. Lo que hay que tener en cuenta es esto, el coeficiente de variación del test retest de una misma prueba. Por ejemplo, si uso ciclismo el trial de 20 kilómetros o si uso esta prueba 2000 metros en remoergómetro, cuando las mismas personas lo hacen en las mismas condiciones pero un día diferente lo hacen dos veces, el tiempo o la performance tiene que ser similar. Esa diferencia de rendimiento entre una vez y la otra es lo que se llama el coeficiente de variación. para que la prueba sea confiable para que el análisis de los resultados sea confiable el coeficiente de variación tiene que ser mucho menor a la magnitud de la mejoría esperable. ¿Se entiende? Por ejemplo, este coeficiente de variación de test retest debe ser inferior al 2%. Si yo corro una distancia en 100 minutos cuando hago esa misma prueba en otra ocasión en las mismas condiciones y me tiene que dar 100 o 99 o 98 o 101 o 102 y me da 105 o 95 y ya no es tan confiable como prueba para evaluar rendimiento. La mejor prueba es los 2000 metros con remoergómetro o el time trial en ciclismo de 20 kilómetros. El tamaño de la muestra también es importante 6 a 8 sujetos es lo que hay pero no es lo ideal lo ideal es entre 16 y 65 sujetos pero por tema de logística es difícil llegar a eso muchas veces. y estudios en sujetos no siempre se aplican a atletas de elite el atleta de elite muchas veces responde diferente a los sujetos empleados en muchos de estos estudios entonces bueno tenemos que tener en cuenta que se armó el cuerpo de conocimiento de nutrición deportiva con pruebas de laboratorio que a veces no son tan confiables tenemos que tener eso en cuenta o sin un gran número de sujetos ahora bien volviendo al índice glucémico esto es un estudio a mi entender clásico muy ignorado en todos los capítulos de libros y cursos que he conocido el estudio del alumno Schenk alumno de quien del gran Eddie Coyle Eddie Coyle es el gran fisiólogo de la Universidad de Texas que ha hecho tantas pruebas y tanto sumó al conocimiento de la fisiología del ejercicio y nutrición deportiva durante tantos años y en el 2003 publicaron este trabajo cuando en esta época estaba muy de moda el índice glucémico en deportes la empresa Kellogg's que fabrica tanto el Olbran como el Cornflake estaba preocupada de que su producto con alto índice glucémico era dañino para la salud por ejemplo o si Olbran era bueno para la salud y básicamente la idea es tener conocimiento para reformular productos o saber adelantarse a modas que pueden venir como por ejemplo modas del índice glucémico bajo etc. entonces bueno le dieron dinero a la Universidad de Texas para que conduzca un estudio independiente que fue este estudio para ver para ver cuáles eran los efectos de consumir un índice glucémico bajo como el Olbran 42 comparado con un índice glucémico elevado de 84 el doble como puede ser el Cornflake que no tiene fibra etc. etc. Y acá Ed Coyle hizo una prueba bioquímica muy interesante que es medir para la curva de glucemia la dividió en dos partes la primer parte que vendría a ser la tasa de aparición con las siglas RA Rate of Appearance y la segunda parte cuando ya salió la insulina y esta glucosa entra en los tejidos que recuerden puede ser músculo o tejido diposo que es lo que se llama la tasa de desaparición Rate of Disappearance y en realidad el índice glucémico está compuesto por estas dos partes pero los estudios originales no lo segmentaron por estas dos partes abarcan toda la curva por completo entonces fíjense ustedes que yo puedo dibujar tres curvas diferentes de índice glucémico que tienen el mismo índice glucémico por ejemplo puedo hacer una curva que es así entró muy rápido salió muy rápido entró más lento salió más lento o tardó en entrar entró y salió rápido y si yo calculo el área debajo de estas tres curvas el área puede ser exactamente igual o sea pueden tener el mismo índice glucémico porque así se define el índice glucémico sin embargo el comportamiento de la glucosa en sangre es totalmente diferente en las tres situaciones ¿entienden? entonces esta es una de las grandes limitaciones del índice glucémico que es cómo se calcula incorporando tanto la tasa de aparición como la tasa de aparición ¿cuál es el problema? se los muestro porque apareció claramente en este estudio miren lo que sucedió bueno midiendo ambos fíjense ustedes que en los primeros 30 minutos esto es tiempo y esto es la glucosa la aparición de la glucosa en sangre en las unidades internacionales milimoles por litro fíjense ustedes que ambos cereales el círculo blanco como el cuadrado negro en la primera media hora aparecieron en sangre exactamente a la misma velocidad y uno diría pero ¿cómo puede ser? si el Olbrán tiene fibra y un índice glucémico bajo bueno por eso hay que medir las cosas y no quedarse con la teoría ¿qué pasó después? en los siguientes en la siguiente hora y media o 90 minutos o sea que ya llegamos a los 120 minutos el Olbrán empezó a partir de la media hora empezó a salir de la sangre y entrar en los tejidos por eso empezó a bajar a caer el cornflakes de alto índice glucémico siguió subiendo media hora más y recién a la hora generó una respuesta de insulina suficiente como para empezar a meter esta glucosa dentro de los tejidos ¿se entiende? ¿qué quiere decir esto? quiere decir que los dos entraron en sangre a la misma velocidad independiente del índice glucémico esto pone en tela de juicio la aplicación del índice glucémico porque si entra a la misma velocidad en sangre ¿qué me importa el índice glucémico? después vemos que el Olbrán índice glucémico bajo empezó a entrar a los tejidos más rápido que el cornflakes entonces llega a los músculos más rápido en una situación de ejercicio o post-entrenamiento esto es diametralmente opuesto a lo que dice la teoría ¿se entiende? entonces empezamos a ver y bueno después la siguiente la tercera hora realmente no hubo diferencias entre los dos entonces si analizamos la tasa de desaparición y tasa de desaparición el Olbrán tiene un comportamiento muy diferente el área total sí es menor ¿pero por qué? ¿porque entró más lento? no porque salió más rápido ¿y por qué salió más rápido? porque el Olbrán contiene proteína más proteína que por ejemplo el cornflake y el Olbrán con esa proteína genera una liberación más rápida de insulina entonces esta insulina que ya está circulando gracias a las proteínas espero que tengan claro que las proteínas liberan insulina todo el mundo sabe es una cosa muy básica bueno hay algunas personas fanatizadas con la dieta low carb o cetogénica que indican que el principal beneficio de esas dietas sin hidrato de carbono es que no liberan insulina y proponen hiperproteicas las proteínas liberan insulina y mucha ¿está bien? bueno entonces la proteína del Olbrán liberó insulina entonces cuando esta insulina que ya empezó a circular fue la que apuró el descenso de las moléculas de hidrato de carbono del Olbrán para que entren en los tejidos entonces el objetivo es que no entre tan rápido en los tejidos bueno el Olbrán entró más rápido ya sea al tejido adiposo en una situación sedentaria o a los músculos en una situación pos ejercicio entonces tenemos que tener en cuenta la cinética de la glucosa o el glucose kinetics ¿está bien? fíjense ustedes acá en este mismo estudio esta es la glucosa en sangre y fíjense ustedes este es el punto crítico que acabo de mencionar ¿está bien? y veamos ahora qué pasó con la insulina el comportamiento de la insulina de este mismo estudio entonces ahora estamos midiendo la insulina microlitros por mililitro fíjense ustedes los puntos negros es el Olbrán el Olbrán a la media hora ya había generado fíjense ustedes a los 20 minutos liberó el doble de insulina que los copos de maíz y supuestamente el índice leucémico bajo es el que libera menos insulina es bueno ¿se entiende? ahora miren la liberación total de insulina ¿está bien? ¿cómo es? es igual en ambos cereales entonces ¿qué importa el índice leucémico? ¿está bien? y si ustedes creen que la insulina es el malo de todas las películas fíjense ustedes que un índice leucémico bajo y un índice leucémico alto pueden liberar la misma cantidad de insulina ¿se entiende? ahora la liberación de insulina de los copos de maíz refinado ultraprocesado etcétera fue más lenta por eso ingresó la glucosa del conflex de manera más lenta ¿entienden? o sea esto contradice en un 100% o en 180 grados la hipótesis de usar alimentos de índice leucémico bajo o elevado para una aplicación en un deporte o una recuperación de glucógeno o cambios de composición corporal por eso los estudios que midieron el rendimiento en un laboratorio o en una pista demostraron que realmente no hay efecto no hay diferencias bueno como yo les dije Suzanne Holt Janet Brandt Miller si hicieron hace ya más de 20 años todos estos estudios de índice leucémico índice insulinémico que es este estudio índice de saciedad del satélite índice y acá demostraron que con una cantidad fija de carne ¿sí? 160 gramos de carne puede liberar más insulina prácticamente el doble de insulina que 200 gramos de una pasta cocida entonces si ustedes están evitando los hidratos de carbono y comiendo proteínas para evitar la insulina porque le tienen miedo a la insulina bueno les sugiero que lean este estudio o que tomen una clase básica de fisiología del aparato digestivo y hormonas digestivas porque están muy equivocados con eso ¿está bien? y no es malo que haya insulina ¿está bien? el malo es el exceso de calorías el exceso de insulina el exceso de ultraprocesados etcétera bueno esta revisión o revisão que se hizo en Brasil por esta gente de la federal de Minas Gerais en el 2007 habla de el efecto del índice glucémico sobre balance energético y composición corporal prevalencia de obesidad y básicamente resume que estudios bien diseñados no observan beneficios del índice glucémico sobre parámetros citados arriba se concluye que tiene poca aplicabilidad en la práctica clínica como una herramienta capaz de controlar saciedad reducir el apetito y consecuentemente la prevalencia de obesidad esto saliendo un poco del ámbito deportivo metiéndonos en composición corporal que es importante para el deporte por supuesto entonces un resumen la clasificación de alimentos en base a la respuesta de la glucosa prosprendial comparado con un alimento de referencia es el índice glucémico la carga glucémica es un índice de la calidad y la cantidad de hidratos de carbono pero tampoco tuvo mucha utilidad mejoró un poco el anterior pero no los alimentos de bajo índice glucémico antes del ejercicio prolongado supuestamente dan energía sustentable en el tiempo y los alimentos con alto índice glucémico después del ejercicio serían hipotéticamente ideales para recuperar glucógeno pero la mayoría de los estudios científicos demuestran un efecto metabólico si se alteró la glucémica y la insulina pero no una mejora del rendimiento que es lo que nos interesa a nosotros finalmente una revisión de la literatura concluye que no existe un efecto en índice glucémico en el peso corporal si, si, ya sé van a encontrar uno, dos, tres estudios que indican que sí pero yo estoy hablando de la mayoría de los estudios no de aquel estudio que a ustedes les gustó que indican que sí o el que diga que no la mayoría está bien poniendo las cosas en la balanza el cálculo de índice glucémico no permite diferenciar entre la tasa de aparición y la tasa de desaparición que tal vez sean más importantes a la hora de explicar rendimiento que en la totalidad de este índice glucémico octavo los atletas en la mayoría de los casos ingieren comidas mixtas con proteínas con hidrato de carbono con grasas ¿está bien? disminuyendo el índice glucémico de todas maneras es raro que alguien coma qué sé yo fideos puros sin salsa sin aceite sin queso rallado sin nada hasta el momento el índice glucémico no tiene mucha aplicación en nutrición deportiva bueno muchas gracias cualquier duda me escriben y ahora quiero pasar a unas actualizaciones recientes como este meta análisis de 2017 que también como es llegó a esta conclusión hecho por mi colega Hugh Sang Wong de Hong Kong ¿está bien? Hugh Sang Wong es un experto en índice glucémico y bueno esta es una foto de la estandarización del Comité Olímpico Internacional en Suiza en 2010 donde todos los expertos en nutrición deportiva exponían sobre un tema y se generó las directivas que terminaron en el consenso y en el libro del Comité Olímpico por ejemplo tenemos a Luis Berks de hidrato de carbono Hugh Sang Wong sobre índice glucémico Joe Kendrup sobre rendimiento John Holley en fisiologías Stu Phillips en proteínas entienden en Anna Mayer deportes de invierno Ann Lokes sobre disponibilidad energética Martin Givala sobre el HIIT Lorenz Priett sobre cafeína Scott Powell sobre antioxidantes Gary Slater sobre fuerza Trent Stellingworth en Canadá sobre como es entrenamiento de resistencia como es Luke Balloon también sobre proteínas Ron Mogan sobre suplementos Annette Larson-Smith sobre vitamina D y acá me tienen a mí la única foto que tengo con corbata que me invitaron sobre el tema de nutrición en deportes de equipo lo cual fue un honor por todo lo que investigamos con todos mis colegas en Sudamérica y compartimos los datos pero bueno lo conozco a Hume Sang Wong este experto y básicamente resume inconsistent results sobre este tema esto es 2017 este es otro meta análisis también donde la principal autora fue Helen O'Connor esta australiana que falleció este año lamentablemente una amiga que conocí en el año 2000 cuando fui a Australia a hacer el estudio sobre los equipos de remo canotaje y kayak para la ISAC y bueno Helen O'Connor era una de las directivas de nutrición deportiva en Australia gran nutricionista y gran autora de muchos trabajos científicos y básicamente tenemos el diamante en medio con el efecto prácticamente nulo entonces todos concluyen la evidencia más reciente de 2017 que hay evidencia débil que comida de bajo índice glucémico sea superior a alto índice glucémico previo al rendimiento de resistencia donde debería ser útil resistencia recuerden que es endurance en inglés y resistance es fuerza ¿está bien? no confundan eso cuando lo ponen en Google Translator ¿está bien? resistencia se refiere a endurance ¿está bien? aquí está endurance ¿está bien? resistance es fuerza lo que es resistant para ellos bueno esta es la última actualización nuevamente gracias por su atención cualquier cosa esté en mi Instagram mi Twitter espero que les haya servido disculpen cualquier error que pueda tener disculpen también que he mechado aspectos de metodología que me parecen útiles a la hora de analizar estudios sobre nutrición deportiva y que estén súper bien y que termine la pandemia pronto hasta luego